Geodinámica interna. La geodinámica es una rama de la geología que estudia los fenómenos que ocurren en la Tierra como resultado de las fuerzas naturales que actúan sobre el planeta. Dentro de esta disciplina, la geodinámica interna se enfoca en los procesos que suceden en el interior de la Tierra o como consecuencia de los movimientos internos, tales como los terremotos y las erupciones volcánicas. La tectónica, por su parte, estudia estos fenómenos para comprender la formación de las estructuras de la corteza terrestre, las superficies continentales y los océanos. En este sentido, la orogénesis se encarga de investigar la formación de montañas. Los fenómenos sísmicos y volcánicos son procesos importantes en la formación de montañas y también juegan un rol clave en la configuración de la corteza terrestre. Hoy en día, una rama de la geodinámica interna, llamada neotectónica, se dedica a estudiar las manifestaciones actuales de estos procesos, que según las evidencias, tienen una intensidad comparable a la de los periodos más activos del pasado. La geodinámica interna se apoya en diversas ramas de la geología, especialmente en la petrología, la estratigrafía y la sedimentología, que ayudan a entender los procesos que tienen lugar en el interior del planeta. Principios básicos de los fenómenos geodinámicos En la actualidad, se reconocen tres principios fundamentales en el estudio de estos fenómenos, el vitalismo, la isostasia y el actualismo. 1. Vitalismo, se refiere a que en el interior de la Tierra ocurren movimientos provocados por la energía interna del planeta, como el calor y las reacciones químicas. Estos movimientos generan la inestabilidad de la corteza, contrario a la antigua idea de que la Tierra era completamente firme, y contribuyen a procesos como la epirogénesis, formación de continentes, y la orogénesis. Formación de montañas El extremo desarrollo de este principio ha dado lugar a la teoría de Gaia, que plantea que la Tierra, junto con todos los seres que la habitan, funciona como un mecanismo orgánico complejo. 2. Isostasia, propuesto por George Cherry, este principio sostiene que las diferentes formas emergidas y sumergidas de la Tierra tienden a equilibrarse. 3. Esta compensación ocurre en una zona llamada la superficie de compensación isostática. Según esta teoría, las masas sólidas de la corteza flotan de manera similar a lo que describe el principio de Arquímedes, donde todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje hacia arriba. Finalmente, los fenómenos geodinámicos internos juegan un papel crucial en la orogénesis de las montañas y en la dinámica general de la superficie terrestre. La geodinámica es una rama de la geología que estudia los procesos y fenómenos que ocurren en la Tierra como resultado de las fuerzas naturales que actúan sobre el planeta. Esta área se enfoca en los cambios internos de la Tierra, así como en los que resultan de los movimientos de la corteza terrestre, tales como los terremotos y las erupciones volcánicas. La tectónica estudia estos movimientos en relación con la formación de estructuras en la corteza terrestre, las superficies continentales y los océanos. Un aspecto importante de la geodinámica es la orogénesis, que se ocupa del estudio de la formación de montañas. Los fenómenos sísmicos y volcánicos son fundamentales, ya que contribuyen tanto a la formación de montañas como al modelado de la corteza terrestre. En la actualidad, una rama de la geodinámica, llamada neotectónica, se encarga de estudiar las manifestaciones actuales de la actividad de la corteza terrestre. Según las evidencias, la intensidad de esta actividad es comparable a la de los periodos más activos del pasado. La geodinámica interna se apoya en varias ramas de la geología, especialmente en la petrología, la estratigrafía y la sedimentología, que ayudan a entender los procesos que ocurren dentro de la Tierra. Principios básicos de los fenómenos geodinámicos Actualmente, se aceptan tres principios básicos que explican el comportamiento de los fenómenos geodinámicos, el vitalismo, la isostasia y el actualismo. 1. Vitalismo Este principio sostiene que, en el interior de la Tierra, ocurren movimientos derivados de la energía propia del planeta, como reacciones químicas, que provocan inestabilidad en la corteza terrestre. El concepto tradicional de Tierra firme se ha revisado para comprender fenómenos como la formación de continentes, epilogénesis, y océanos, orogénesis. Este principio ha llevado al desarrollo de la teoría de Gaia, que propone que la Tierra, junto con los seres vivos que la habitan, actúa como un complejo sistema orgánico. 2. Isostasia Propuesto por George Cherry, este principio establece que las masas de la corteza terrestre tienden a compensarse entre sí, de manera que las áreas emergidas y sumergidas alcanzan un equilibrio. Esta compensación ocurre en una zona llamada superficie de compensación isostática. Según esta teoría, las masas sólidas de la corteza se comportan de acuerdo con el principio de Arquímedes, que sostiene que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje hacia arriba equivalente al peso del fluido desplazado. Estos principios, junto con el estudio detallado de los fenómenos actuales y pasados, son esenciales para entender cómo la superficie terrestre ha evolucionado a lo largo del tiempo, incluyendo la formación de cordilleras como los Alpes y la estructura de las placas tectónicas. En el océano, cerca del borde litoral de los continentes o entre dos placas continentales, se forman enormes depresiones conocidas como cuencas. Estas formaciones, incluso en sus versiones más pequeñas, pueden llegar a tener más de 50 kilómetros de ancho y 200 kilómetros de largo. A medida que se acumulan sedimentos en estas cuencas, ocurre un hundimiento progresivo del suelo, un proceso que se conoce como subsidencia. Este fenómeno es extremadamente lento y puede durar millones de años. Las principales regiones donde se concentra la actividad sísmica y volcánica son el cinturón peripacífico, el mesogeo eumasiático, los arcos del Caribe, las Antillas e Indonesia. Así como las dorsales del Atlántico e Índico. El cinturón peripacífico, en particular, se extiende desde Alaska hasta el extremo sur de Chile, a lo largo de casi 19.000 kilómetros. Esta zona es conocida por su intensa actividad sísmica y volcánica. Además, este cinturón continúa hacia la costa este de Asia, donde forma el archipiélago de Japón y otros grupos de islas en el Pacífico, extendiéndose hasta Nueva Zelanda. En esta área, el cinturón todavía está en proceso de formación. Por otro lado, el cinturón mesogeo se extiende desde los Pirineos en Europa y la cordillera del Atlas en África, hasta el Himalaya en Asia. En su trayecto, incluye importantes cadenas montañosas como los Alpes, los Apeninos, los Cárpatos, el Cáucaso, el Tienzan y el propio Himalaya. Los sedimentos tienden a acumularse en cuencas oceánicas y continentales, conocidas como cuencas sedimentarias. La base de estas cuencas se denomina Zócalo. Los geosinclinales son cuencas marinas sedimentarias localizadas en estas depresiones. El proceso de acumulación de sedimentos y el hundimiento en los geosinclinales es muy lento y suele ir acompañado de una fase de calma en cuanto a la actividad geológica. Sin embargo, cuando el peso y el hundimiento alcanzan un punto crítico, las fuerzas internas de la Tierra se activan, iniciando un ciclo que transformará por completo la geografía de la zona. La primera fase de este ciclo se caracteriza por la actividad volcánica. En las partes más profundas del geosinclinal, la base de la cuenca se fractura debido a las altas temperaturas y la presión extrema. Esto provoca la fusión de los materiales, iniciando un proceso metamórfico en el cual los minerales cambian su constitución. Los volcanes emergen y expulsan sedimentos en forma de magma, junto con rocas ígneas y restos de fósiles marinos. Esto explica por qué, en ocasiones, encontramos fósiles marinos en montañas muy elevadas. A medida que los materiales expulsados se enfrían y adaptan a las nuevas condiciones, se forman rocas como el granito. Esta roca se acumula y se pliega, dando lugar a la formación de cadenas montañosas. Movimientos de la corteza terrestre y formación de montañas En el contexto geológico, los movimientos de la corteza terrestre juegan un papel crucial en la formación de montañas. Estos movimientos se originan en los geosinclinales y tienen componentes horizontales, conocidos como orogénesis. Además, existe otro tipo de movimiento, de carácter vertical, llamado epirogénesis, que actúa de manera más lenta y provoca oscilaciones en la masa continental. La epirogénesis es fundamental para la traslación de los continentes, así como para la separación y superposición de las placas tectónicas. Durante el proceso de formación de montañas, la erosión juega un papel importante. Cuando una cordillera emerge, la erosión comienza a actuar, generando nuevos sedimentos que se depositan en diferentes formaciones geológicas. Con el tiempo, los materiales se diseminan, arrastrados por la lluvia y el viento, y algunos llegan al mar a través de ríos y glaciares. A medida que la corteza terrestre se estabiliza, comienza un proceso erosivo que transforma las montañas en altiplanos y, eventualmente, en mesetas. La acción de la gravedad también contribuye a este proceso, desintegrando y distribuyendo los materiales de las montañas. Este ciclo de erosión y sedimentación genera depósitos sedimentarios ricos, conocidos como molasas. La evolución de la corteza terrestre también implica la formación de antiguas masas continentales, como Pangea, que se formó durante el período precámbrico. A medida que las placas tectónicas se separan, se producen fracturas que permiten que magma del manto ascienda y forme nuevas estructuras rocosas. Este proceso de renovación es constante, y aunque la corteza oceánica se destruye y se renueva continuamente, en las zonas continentales se han encontrado rocas con antigüedad de hasta 4.000 millones de años. Las teorías sobre la formación de montañas se han confirmado gracias a métodos modernos de estudio y la sensibilidad de los instrumentos utilizados. Estos avances nos permiten comprender mejor la complejidad de los movimientos de la corteza terrestre y su impacto en nuestro planeta.